marcos marcos luciano es el prospecto dominicano afectado por la firma de carlos correa señores gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo reciban de parte nuestra que dios les bendiga señores incluso antes de que la firma de carlos correa se haga si es oficial una cosa está clara los gigantes están gastando con los grandes nuevamente en la historia del béisbol solo bryce harper julio rodríguez jean carlos stanton y fernando tatis jr han firmado contratos de 13 años o más anteriormente así es pues solo aaron jokes my trial muki bex han firmado acuerdos por valor de más de 350 millones de dólares carlos correa y su contrato de 350 millones de dólares por 13 años es la mayor cantidad para un campo corto según se informa también incluye una cláusula completa de no cambio obviamente indica que los gigantes están listos para hacer cheques reales el prospecto más afectado es el dominicano señores esta firma afecta directamente al mejor prospecto de los gigantes de san francisco estamos hablando de marco luciano marcos luciano quien no se sabe que harán en los gigantes de san francisco con él ya que es el campo corto que se entendía que iba a estar cubriendo esa posición pues hay una posibilidad de que tenga que moverse de posición ya sea la segunda base o la tercera base en su defecto o podría ser otra opción traspasarlo del equipo así es que marco marcos luciano de los gigantes de san francisco es el jugador más perjudicado por la firma de carlos correa claro está señores o suele pasar en el béisbol de que muchas veces hay alguien que tiene que casi sacrificarse y en ese caso es el futuro estrella o sea todo el mundo entendía que este jugador ya iba a ser el dueño de la posición de su resto de los gigantes de san francisco pero va va a tener que moverse o jugar en todo caso en otra organización los gigantes san francisco podrían tener un material de cambio con él quizá pudiese ser picheo o dice ser no sabemos picheo abridor relevista no sé el punto es que marcos marcos luciano es el prospecto dominicano que estará afectado directamente por la firma de carlos correa señores así andan las cosas alrededor de marcos luciano carlos correa los gigantes de san francisco ustedes y nosotros gracias que dios les bendiga